Hoy es 13 de septiembre de 2015 Acá estamos otra vez saludando al emaguito que hace años que está solito ¿Cómo andas bebé? Sí, seguí todo el año solo hermano ¿Ya nos reconoce ya? ¿Nos reconoce los guaridos? ¿Nos reconoce el tapí? No, no es tapí, este es un pecarín Está solito hace como 5 años acá pobrecito No, no le vayas a tirar eso No, porque se lo puede comer bebé Le puede asignar a la pancita Por ahí hay sectitos en todos lados ¿Qué pasa hermano? Ah, se han dejado solitos Parece un chancho Sí, sí, es una forma Es un pariente del jabalí Pero está solito en esta jaula hace como 2 o 3 años Sí, yo he venido varias veces y está siempre solo Es una la pena Pero parece un perrito ¿Ya viste? Y ahora tiene agua Pero a veces le ponemos agua a nosotros Falta la mayoría de los animales Se han sacado todo ya Sí, viste, está muy vaciado el suelo Ahora por lo menos tiene agüita, ¿ves? Ay, sí Ajá, como el que vimos allá arriba Que vean un montón Sí, este lo tiene en un lado No sabemos por qué está solo ¿Qué pasa papá? Siempre solo hermano Acá está el pecarí La jaula 85 Siempre solito